Hola Silvio, buen día y buen día a toda la teleaudiencia. Tenemos hoy una primicia, una noticia que es más que importante en la industria de la inseminación. Avance de la nota hecha a Juan de Bernardi, socio fundador de la firma Juan de Bernardi SRL. Este año cumplió 40 años de actividades y este año también decidimos dar un paso trascendental y vendimos la empresa a Select Sires de Estados Unidos en el momento indicado y también pensando en todo el equipo que uno formó. Yo quería lo mejor para el futuro de ese equipo, lo mejor para mi hijo que también está en esto involucrado y creo que este paso es sin duda el paso ideal, no tengo ninguna duda. Más allá de todas las vicisitudes que tenemos, cuestiones políticas que castigan y demás, el sector agropecuario es un sector privilegiado, tenemos que estar contentos de pertenecer a este sector y además felices porque creo que todos hacemos lo que nos gusta. Y para nosotros, sinceramente, fue el mejor año de nuestra historia, fue el año que más dosis vendimos en los 40 años, es el año récord. Y creo que ese, digamos, también es un buen momento para decir, bueno, salvo en el mejor momento.